El Juzgado de Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat ha abierto una segunda causa contra la cantante Shakira por dos presuntos delitos contra Hacienda a raíz de una querella de la Fiscalía. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha detallado en un comunicado este jueves que en esta causa se la investiga por dos presuntos delitos contra Hacienda por el IRPF y el Patrimonio de 2018. La cantante ya fue investigada y espera juicio previsto para el 20 de noviembre por presuntamente defraudar 14 millones y medio de euros a Hacienda entre 2012 y 2014. Esto ha sucedido tras unas semanas en Europa donde la cantante ha disfrutado de diferentes eventos en Londres o París y finalmente ha abandonado el país hace unos días pero las malas noticias llegan siempre sin avisar.